Y el equipo de Oriente Petrolero, el otro grande de Santa Cruz, se fue hasta la Villa Imperial y allá robó un punto, adiós. El estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial fue escenario del encuentro entre Real Potosí y Oriente Petrolero. Partido de ida y vuelta desde los primeros minutos. El cabezazo y atento bajo los tres palos, el portero de Real Potosí, Miguel Ángel Mercado. El Pícaro Castillo, el centro, y nuevamente Mercado. Cecilia Grande en el pórtico de Lila. Llegaba el contragolpe, y en esta jugada, la falta de Marcelo Suárez sobre Maximiliano Gómez. Y el juez del compromiso, el señor Fernando Toledo, dictamina la pena máxima. El remate de Gómez, engaña completamente a Quiñones, y en el 1 a 0. Se jugaban 20 minutos en el primer tiempo, y de esta manera ya ganaba el Lila. Oriente Petrolero que buscaba el tanto de la igualdad, el remate quedaba en el palo. Y ya en la recta final del compromiso, primer minuto de edición, el cabezazo de Kleder Alzate. Para poner el silencio al estadio, Píctor Agustín Ugarte, era el empate de Oriente Petrolero. La última jugada del compromiso, y Oriente que consigue un punto en la vida imperial. El equipo de a poquito se va encontrando, nos falta, son chicos nuevos. Este cuerpo tiene vida nuevo, y es importante que no se perdió. No vinimos a hacer tiempo ni a tirarnos a nosotros, la profe nos inculcó eso, y vinimos a hacer eso. Y gracias a Dios, nos llegamos a un punto, queríamos los tres, pero sabemos que es una cancha muy difícil acá, pero un punto es muy vital para nosotros.